Buenas noches con todos. Soy la periodista Dana Chávez del Colegio América High School y en esta oportunidad me tocó entrevistar a la señora Mireia Bonilla. Señora Mireia, ¿le puedo hacer un par de preguntas? ¿Por qué no? Bienvenida a mi casa. Ya que usted es madre, díganos la importancia de este día tan especial que es el Día de la Madre. Bueno, el Día de la Madre es todos los días, pero a nivel mundial se festeja en el segundo domingo de mayo y es importante porque se rinde homenaje al ser más sublime de la Tierra que la mamá. Es la que da la vida a los hijos y la madre es la que cuida de ellos. Sí, la mujer que Dios ha creado, la ha creado con un excelente don, que es de ser madre. De proteger a sus hijos, de valorarlos, de ayudarlos, de apoyarlos en todos sus sueños que ellos tienen y de repente hasta sacrificarse, porque la mamá se sacrifica muchas veces dejamos de echarnos un alimento a nuestro organismo porque preferimos que nuestros hijos sean los que coman primero y trabajamos muchas veces para ellos. Ya que en estos tiempos todavía está existiendo el maltrato a causa del machismo, díganos usted qué debería hacer el gobierno para que ya no haya más machismo. Bueno, el machismo mayormente viene conformado por los mismos hogares. Muchas veces nosotros las mamás, ¿no?, le damos los roles, dividimos los roles a nuestros hijos porque al hijo varón no se le hace de conocer de que también tiene igual derechos que la hija mujer o igual obligación. Entonces, como que ahí empieza una formación de un hijo que vea que la hermanita tiene que llevarle de repente el desayuno a la cama o que la hermanita tiene que lavarle la ropa o le tiene que, por ser hombre, darle ese privilegio. Pero yo pienso que la sociedad en estos momentos, sobre todo las mujeres, estamos luchando por la igualdad de género, de que las oportunidades se den tanto para el varón como para la mujer. Y lo otro es el tema de valores. La mujer tiene que quererse, quererse a ella misma y si ve que está al lado de un maltratador, simplemente lo que tiene que hacer es retirarse con sus hijos y luchar sola. No esperar de estar al lado de esa persona que maltrata psicológicamente o la agrede en el tema personal, retirarse y buscar, luchar por sus hijos. Y me parece que el tema de las, con relación al Congreso, no están emitiendo leyes drásticas para el maltratador. Debería haber, debería haber leyes que realmente le hagan sentir a este hombre, a este sinvergüenza, a este maltratador, que caiga todo el peso de la ley, que haya más casas refugios, donde las mujeres que están amenazadas de muerte puedan ir a esos lugares protegidas por el Estado en todos los aspectos, incluso hasta para que ellas se preparen y después de un tiempo que ya han sentido la presencia del Estado y han salido airosas de todo ese problema, salgan a luchar la vida para sus hijos. Entonces, las casas refugios también no existen mucho en el Perú y debería de darse. Donde la mujer que está amenazada de muerte, debería estar ahí con sus niños, siendo orientada por abogados, psicólogos, enseñándole también a trabajar y que ese temor de ella salga a la sociedad para poderse defender con sus hijos. Si usted fuera alcaldesa de mi Perú, ¿qué haría por las madres y las personas de mayor edad que fueron abandonadas? Bueno, te cuento, yo he intentado dos veces ser alcaldesa de mi Perú, sin mayor suerte. Pero dentro de mis proyectos de trabajo, de mis sueños, he llegado a ser alcaldesa. Quizás por el destino no pude ser, pero igual voy a seguir luchando. Yo haría muchas cosas para las mujeres, para las personas con tercera edad, para los niños, para los jóvenes. Yo lo que haría, en principio la seguridad ciudadana, es lo que nosotros estamos adoleciendo en mi Perú. Bueno, para ser autoridad hay que tener coraje para enfrentar las cosas, ¿no? Y tener que tomar decisiones. Si tú no tienes una seguridad ciudadana como debe de ser, que te puedes ir con tu mamita al parque, a la plaza de armas o caminar hasta ahora con tranquilidad, o no tienes una seguridad como tiene que ser, lamentablemente las inversiones tampoco van a venir. Ahora, por las mamás te haría, yo personalmente soy de las personas que apuesto a que las mujeres aprendan, a que las mujeres se capaciten, para que no sean ellas víctimas de los maltratadores. Justamente los maltratos muchas veces vienen porque la mujer está subyugada a recibir unas monedas del esposo que le trae a la casa. Entonces hay que capacitarlos en manualidades, en fin, a los jóvenes también ayudarlos con el tema de las becas a las universidades. Hay muchos jóvenes acá en mi Perú que salen de los estudios secundarios de Ushane, de Kumamoto, de Vionidia, ayudarlos a ellos. Yo apuesto por la educación. Y eso es un pueblo sin educación, es un pueblo ignorante y que nunca va a salir adelante. Entonces, a los niños, a los niños darle lo mejor, psicólogos en los colegios, el tema de su salud, que la salud de ellos esté bien monitoreada, ¿no? Trabajada por las postas médicas. En el tema de las personas con tercera edad y discapacidad, también ayudarlos de mil formas, ¿no? Hay ONGs que también pueden venir e ingresar a mi Perú. Acá tenemos muchas carencias y tenemos mucho por trabajar. Hay muchas cosas que hacer por la juventud, por la niñez, por las personas de tercera edad, por las mujeres. Dale una estabilidad a mi Perú que pueda desarrollarse con tranquilidad. Eso es lo que yo le daría, ¿no? Educación, salud, alimentación, obras, para que genere puestos de trabajo. Yo haría programas de trabajo para la comunidad. Que vaya en favor de mi Perú y en favor también de muchas mujeres y papás que lleven algo a su mes. Eso haría. Y trabajar honradamente. No estar en la corrupción. Porque si yo como alcaldesa voy a ganar, pues de repente, mis 7 mil, 8 mil soles, bueno, estaré contenta. Yo no tengo por qué estar cogiendo lo que no es mío. Entonces, para mí, el alcalde, la autoridad, tiene que ser limpio con esto. Para no estar haciendo cosas que no deben y que al final, bueno, vamos a terminar presos. Como tú ves, ¿no? En los canales de televisión, presidentes que han robado, que están presos. En fin, tantas cosas han sucedido. Entonces, yo creo que lo honesto es trabajar. Es trabajar y dejar una buena huella para que se recuerden con agrado y digan, mira, mira, la señora fue alcalde y sin embargo hizo, puso por decir un instituto superior. Yo haría eso. Enfolar está adecuado. Tú conoces Enfolar, que está aquí en Avenida Arequipa. Está adecuado para ser un instituto superior. Tenemos la infraestructura. No podemos desperdiciarla. ¿Qué podemos hacer? Ir, transar, conversar, pactar con un instituto bueno, superior en Lima. Entonces, yo te doy la infraestructura, te apoyo, ¿no? Te apoyo con la licencia de funcionamiento y tú me traes todas las especialidades para los jóvenes. Entonces, ahí estamos abriendo la puerta ya de la educación para los jóvenes. En lugar de estar en las esquinas o acá en la loza, que andan fumando droga, se vayan a estudiar. Así de simple. Y el estudio, pues, fortalece y dignifica a la persona, que igual que el trabajo. ¿Podría decir unas palabras? ¿Cómo qué? Con un saludo a las madres de mi Perú y Ventanilla por su día especial, que es el Día de la Madre. Qué bien, qué bonito. Me ha gustado tu entrevista. Ha sido muy concreta. Bueno. La palabra madre es una palabra muy bonita, muy bella, que abarca todos los sentimientos a nivel del mundo. La palabra madre es algo que nadie la puede cambiar por otra palabra, ni tampoco el sentimiento. La madre es única, porque aún muerta, sigue siendo madre. Y bueno, yo desde aquí un saludo especial para las mujeres que Dios les ha dado el don de ser madre. Para aquellas madres que son luchadoras, que han sacado adelante a sus hijos a punta de batallas, ¿no? De sufrimiento, de lágrimas. Dios las va a premiar. ¿Y cómo las va a premiar? Con unos buenos hijos. Para las madres que se equivocaron en alguna vez, pueden rectificarse. Porque yo sé que el hijo nunca puede decir mi mamá se portó mal. Al contrario, los hijos aman a la mamá, a pesar que a veces no todas las madres tampoco han llegado a coronar su éxito con sus hijos, ¿no? Hay excepciones. Y para las mamás que ya están descansando bajo tierra, para ellas una oración. Y quizás el no tener una madre, para muchos, les va a marcar en su vida del amor que pudieron darle cuando estuvo en vida. Y que no supieron hacerlo. Y para muchos que de repente ni siquiera las conocieron. Pero igual, tienen una esposa, tienen una hija mujer. Y en ese día domingo, ¿no? El próximo domingo, este... Todo ser humano siempre tiene un recuerdo. Y todo ser humano tiene algo en su corazón. Y desearles a todas las mamás de Ventanilla, del Callao, especialmente de mi Perú. Desearles que pasen lo mejor, ¿no? Al lado de sus seres queridos. Que tengan la bendición de Dios. Que Dios les dé fortaleza para que sigan avanzando, luchando y sacando su hogar. Un abrazo especial para las mamás ancianitas, que ya cumplieron su labor de mamás. Y que también son abuelas, como yo también. No soy ancianita, pero soy abuela. Para todas ellas, ¿no? Que Dios me las bendiga. Y esperemos que en este año que viene, la bendición de Dios le llegue al pueblo de mi Perú. Que ya no haya odios, que no haya muertes, que haya la paz. Que eso es lo que queremos nosotros las madres, ¿no? De que ya no haya más sufrimiento en los hogares. Que haya trabajo para que nuestros hijos trabajen. Para que tengan esa solvencia de poder llevar un dinerito a su hogar. Y por sí, este, felicitar a todas las mamás en este domingo del Día de Madre. Gracias. Muchísimas gracias. Hoy estuvieron con la reportera Dana Chávez del Colegio América High School. Gracias. Gracias.